Hoy día escuchamos un encuentro humano, traducido en música. Se llaman Preludios Mapuche porque es un homenaje a mi pueblo, porque soy de Lautaro. Pero cada uno es inspirado en una región diferente de América. Hay un guapango mexicano, hay una samba brasilera, hay un candombo uruguayo y así. Yo nací en Lautaro en el 74 y tuve que irme al exilio en un año, salí cuando tenía un año, a Francia. Estuvimos ahí cinco años viviendo en Francia, conociendo otras cosas. Y en el 80 fuimos a Cuba, ahí tuve la posibilidad de estudiar. Y eso es fundamental porque gracias a esa formación es que pude expresarme. Yo pienso que todo el mundo se expresa de alguna manera o de otra, en el piano, en la calle, protestando, dando clases o construyendo. Todos nos expresamos de alguna manera. Lo que hace falta son las herramientas y en el caso de nosotros, tanto de mis hermanos como yo, tuvimos la posibilidad de formarnos. Quiere decir que nos podemos expresar de otra manera y no a título personal, que es lo más lindo. Lo más importante, expresarnos teniendo la conciencia de que no es nada, de que es dentro de un contexto social que nos tocó y en el cual muchos quedaron en el camino. Y muchos soñaron con que alguien se expresara y dijera que hay otras maneras de vivir y otras maneras de concebir los sueños colectivos. Bueno, Chile es un país inventado para mí, un país inventado en el cual nunca he podido vivir y que lo quiero, lo defiendo y a veces no tanto. Según como, porque soy de Lautaro, soy mapuche y a veces me duele ser chileno. Pero no dejo de quererlo, ¿sabes? No dejo de quererlo. Mi esperanza es que sea cada vez... Es que lo que pasa es que tengo mucha admiración por los ancestros, por la naturaleza, por la riqueza cultural y por los valores del pueblo mapuche en este caso. Y entonces, claro, a veces me choca y lo que pasa conmigo. Pero tampoco vine aquí a manifestarme de que no sea a través del piano. Creo que tuve la suerte de estudiar en Cuba. Quizás no hubiera sido la misma suerte si hubiera vivido aquí. Y eso no es para criticar, sino para compartir y hacer lo posible porque la historia sea positiva, hacia lo positivo. Hacia construir justamente un Chile más unificador, más reconciliador. Yo actualmente vivo en España y ahí es donde produjo, hago los discos, los libros. Tengo 20 discos, 20 discos y edito libros. Y es muy difícil para uno volver. Es decir, yo quisiera volver, pero ¿volver a dónde? ¿Me entiendo? ¿Volver a dónde? Yo, lo importante es que nunca me he ido. Físicamente sí, pero sentimentalmente, emocionalmente, socialmente. Es decir, nunca, siempre he estado tratando de, he estado con Chile. Gracias. 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 N hä gefährere. Gracias.